Te voy a decir Te voy a decir La eternidad Está lanzando para vos Cosas de la luz Brotes de la luz Bellas estrellas Te voy a decir El polvo de oro cae Te voy a decir Te alcanzará Si levantas la mirada Y ves las cosas de la luz Los brotes de la luz En las estrellas Somos de la luz De la luz del sur Una luz de almacén En las estrellas En las estrellas Gracias.